A los miembros de la CNOC, en esta oportunidad voy a invitar a subir a Ariel Weger, a Carlos Martínez, Erika Vega y Jorge Villa, por favor. Esperamos unos segundos para que puedan subir. Y los recibimos con un fuerte aplauso, porque estamos en el cierre. Hola, muy buenos días para todos. Hoy me voy a portar bien, sí. Bueno, como siempre, en el espacio que tenemos para el ACNOG, damos un update de las últimas cosas que estuvieron pasando entre evento y evento. Contamos algunas cosas acerca de los trabajos que estuvimos haciendo. Y para la gente nueva, que siempre, por suerte tenemos muchos miembros nuevos de la comunidad que se están sumando a los eventos, también contamos qué es el ACNOG, a qué nos dedicamos y, bueno, cuáles son nuestra misión y nuestros objetivos. Así que para eso, la voy a dejar a mi compañera Erika, que fue la que estudió para el día de la fecha. Bueno, buenos días a todos. Hola, soy Erika Vega, hago parte del directorio del ACNOG y ahora vamos a darles una presentación cortita acerca de lo que es nuestro grupo de operadores de redes de América Latina y el Caribe para que continúen conociéndolo, aparte de todas las actividades que estuvimos haciendo en esta semana. Bueno, ¿quiénes somos como el ACNOG? Pues somos una asociación civil de carácter internacional sin ánimo de lucro y es constituida en Montevideo, Uruguay, al igual que LACNIC. Tiene su ubicación en la casa de internet también. Bueno, esta asociación, este grupo de operadores es conformada efectivamente por todos los encargados de operar redes de la región de América Latina y el Caribe. Y bueno, pues ya estamos cumpliendo 13 años desde su creación. De la misión y visión que tenemos como LACNOG, pues puntualmente nos enfocamos en reunir a estas personas que operan redes a nivel de la región para intercambiar experiencias, poder participar en diferentes eventos, foros y discusiones que tenemos a través de nuestra lista también de correo. Bueno, y algo que queremos ser es ser una organización o una asociación referente en diferentes temas de interés a nivel de todo el tema de operación de internet. Objetivos puntuales que tenemos desde nuestra organización. Bueno, pues lo principal es responder a diferentes necesidades y ser la voz y entregar los puntos de vista a diferentes organismos también que trabajan para el desarrollo de internet, los puntos de vista de este grupo de operadores de internet, colaborar en diferentes procesos para el desarrollo de internet y compartir diferentes experiencias, como les digo, por medio de las listas de discusión, los diferentes eventos que hacemos, foros y demás. Algo en lo que nos enfocamos mucho también es a responder a las necesidades que ustedes nos dejan saber en las diferentes actividades que hacemos en el año, las necesidades de capacitación, de temas puntuales a nivel de la operación de internet para estos operadores de las diferentes organizaciones que pueden existir en nuestra región de América Latina y el Caribe. Adicionalmente, pues participamos también activamente en la postulación de propuestas y desarrollos de diferentes políticas en el foro que, como vieron, se llevó a cabo el día miércoles y estos foros de políticas que se llevan a cabo en cada uno de los eventos que se realizan anualmente. De nuestra cultura organizacional, contarles que todo el trabajo que se hace desde el ACNOC, todos los miembros que participan en nuestro grupo de operadores, lo hacen de manera voluntaria. Ahí, desde el ACNOC, tenemos un grupo también conformado, que es el staff que tenemos allí, que aprovecho para agradecerle a nuestro staff que esté presente aquí en la reunión por todo el apoyo que nos han dado desde su existencia en este evento y en los anteriores que hemos tenido. Este evento tuvimos un stand donde podían también acercarse y tener algo de información un poco más detallada, así como la que estoy mostrando en este momento, con respecto a la operación del ACNOC. La mayoría de las actividades que nosotros realizamos se realizan de manera remota, hacemos muchas actividades desde los diferentes grupos de trabajo y bueno, tenemos luego un evento que es nuestro evento de octubre, que es de manera presencial, un evento híbrido igual que se está, como se están manejando después de la pandemia. Respetamos y fomentamos la diversidad cultural, la comunicación efectiva y pues el comportamiento ético, la lista y digamos el grupo de operadores está abierto para todas estas personas que operan redes y no tienen que hacer parte de la organización identificándose o haciendo parte de alguna organización puntual, sino como una persona o un profesional o un individuo. de nuestros compromisos, pues el servicio a la comunidad principalmente, la excelencia, la innovación, la honestidad, la responsabilidad al llevar a cabo pues el trabajo que hacemos desde cada una de esas iniciativas que tenemos en nuestro grupo. Esta es la estructura que tenemos en nuestra organización, tenemos a un comité de programa que por esto nos está acompañando también, también, Jorgito, Jorge y Carlitos, que hacen parte del comité de programa, también Hernán, por ahí sí está, Hernán hace parte de este grupo, de este comité de programa, Marcela, Gustavo, que hacen todas las tareas de selección de los contenidos que tenemos en los eventos que hacemos a nivel anual y conforman esta excelente agenda, así como este espacio que acabamos de tener iniciando el día de hoy. Tenemos el directorio, pues su función es llevar la dirección ejecutiva de nuestra organización, está conformado por siete personas, Ariel Weger, que es nuestro presidente, Guillermo Sicileo, Edmundo Casares, Hernán Franco, Jorge Lama, Galvao Resende y yo, Erika Vega. De grupos de trabajo, bueno, en estos grupos de trabajo, estos grupos de trabajo se han desarrollado según la necesidad, como les hemos dicho, de la necesidad que nos dejan conocer los operadores de redes que se acercan a nosotros en diferentes temas puntuales. Estos grupos de trabajo generan unas iniciativas a nivel de ese tema y bueno, ahorita más adelante van a conocer cuáles son los grupos de trabajo que tenemos actualmente en la ACNOC y cómo unirse a ellos. Y bueno, la comunidad, que en realidad son todas estas personas que interactúan con nosotros y puntualmente los miembros que tenemos en la ACNOC son todos los miembros que tenemos inscritos en nuestra lista de discusión de la ACNOC. Luego tenemos otras listas de discusión que son puntualmente de los grupos de trabajo y como les digo, todos pueden participar en lo que es la ACNOC. Señor presidente, continúe. Había estudiado, ¿vieron? Sabía los nombres, memoria, todo, no era nada. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? O sea, nuestra misión, nosotros somos una organización sin fines de lucro. No buscamos de generar dinero para nuestros bolsillos, sí de obtener recursos para poder prestarle servicios a la comunidad. Nuestro fuerte o de alguna manera lo que fue el core del ACNOC durante muchísimo tiempo fue y es hoy en día una lista de correo. Nos enfocamos mayoritariamente en el área, lógicamente, de Latinoamérica y el Caribe, por eso todas las organizaciones aquí presentes nos llamamos parecido, todas empezamos con LAC algo. Así que ese es el área de cobertura que intentamos abarcar, pero obviamente que la participación es totalmente abierta. O sea, hay gente participando de todo el mundo. No necesariamente hay que vivir o haber nacido en alguna parte de esta región para poder ser parte. Tenemos, de hecho, en la lista principal, tenemos muchas listas de correo en el ACNOC, que es como el principal modo de intercomunicarse. En la lista general, que es la que se puede hablar de cualquier tema, tenemos más de 1.200 suscriptores. Si ustedes hoy no están suscriptos, al final de la presentación van a ver la página web del ACNOC, ahí mismo se van a poder meter y suscribirse en la lista. Ahí se van a encontrar con operadores de todos los tamaños. Entonces van a ver que hay consultas técnicas diversas, hay gente buscando contactos porque tienen un problema particular. Es muy, muy interesante que se puedan sumar a la lista y que puedan usarla para su propio beneficio. Los aportes a la lista se hacen desde la persona. No dejamos que haya empresas haciendo propaganda, está prohibido el tema de hacer política. Y bueno, tiene un código de conducta bastante estricto. Y esperamos de que sea aprovechada por la comunidad de operadores, bueno, para el bien de la comunidad de operadores. Además de esto, hay otras listas de correo específicas de los grupos de trabajo. Si recuerdan, al principio de la mañana se dio un brief de los grupos de trabajo, así de la IoT, de los grupos de NOCs. Bueno, hay otras listas apartes que tratan específicamente los temas de esos grupos de trabajo. Así que también están listados en nuestra web y son bienvenidos a participar en todas ellas. Como mínimo, les pedimos o les recomendamos que se sumen a la lista general del ACNOC. Al momento, bueno, hay 10 grupos de trabajo conformados. Si ustedes tienen una temática en particular sobre el cual les interesa o vemos que para la comunidad es relevante y quieren generar un grupo de trabajo sobre eso, se charla, se arma un chapter, se aprueba y se asigna recursos para poder hacerlo. O sea, hoy en día, Erika mencionó algunos, ya mencionó algunos también, pero no es una lista fija. O sea, los grupos de trabajo, de hecho, pueden hasta ser efímeros, pueden ser específicos, empezar en un determinado momento y terminar al lograr un objetivo y listo. Y de nuevo, la organización consigue recursos para poder hacer que esos objetivos se cumplan. Tenemos un hermosísimo grupo de voluntarios que, por favor, les quiero agradecer muchísimo que están acá adelante y andan por ahí sacando fotos, que son las personas que vieron en nuestro stand. Muy agradecidos porque trabajan muchísimo con nosotros. Obviamente, todos nuestros trabajos son totalmente ad honorem. Como les dije, la organización es sin fines de lucro y se basa pura y exclusivamente en la buena predisposición de la gente y en las ganas de hacer cosas por el bien de la comunidad y por el bien de la Internet. Bueno, acá venían los grupos de trabajo. Yo no estudié, habrán visto. Acá están los 10 grupos de trabajo. Los paso brevemente porque me quedo sin tiempo. Hoy hablamos de algunos de ellos. Nuestra web, LACNOG.org o NOGLAT, cualquiera de las dos es lo mismo, los va a llevar al mismo sitio. Tenemos las redes sociales y todo eso que yo como viejo y unixero no entiendo y la mayoría de los que están acá tampoco. Y bueno, también les quería contar de que nuestra organización está... Bueno, se incorporó, como comentó Ovega, se incorporó hace poquito tiempo. Si bien es una organización que va a cumplir 13 años desde su existencia, ha logrado incorporarse y es una organización que hoy en día... ¿Cuál sería el...? No me sale la palabra... Es que está constituida, claro, legalmente y que tiene los recursos para poder ayudar a otras organizaciones y para poder firmar acuerdos de colaboración, por ejemplo, con otras organizaciones. LACNOG tiene, por ejemplo, un acuerdo de colaboración con LACNI, tenemos un acuerdo de colaboración con ICANN, tenemos ahí alguna especie de acuerdo de colaboración con ISOC, que está en gestación. Y estamos esperando que llegue el evento de octubre, que va a ser un evento muy grande en un lugar que no puedo decir, antes de que me tiren una cosa por allá. Los invito a que participen, va a ser un encuentro muy grande, va a haber un montón de operadores, vamos a hablar de temas relevantes e interesantes y los invitamos a que sus organizaciones puedan patrocinar. Recuerden, todo lo que sea patrocinio vuelve para la comunidad en servicio y si quieren de alguna manera o si ven que nuestra organización, que LACNOG, los puede ayudar o los puede potenciar de alguna forma, acérquense al directorio y podemos charlarlo y ayudarlos de la mejor manera posible. Eso era todo. Gracias. ¿Nos pueden poner la presentación? Sí, eso era todo de los jefes. Nosotros que hacemos el trabajo, todavía tenemos una parte que explicarles. Bueno, están los patrocinadores, ahí está la presentación. Bien, como primicia para los que están en esta sala y los que están siguiendo el evento de manera remota desde Zoom, les cuento que estamos formalmente realizando el llamado a presentación de trabajo para LACNOG 2023, que se va a celebrar en la semana del 2 al 6 de octubre del 2023, en una sede que nos enteraremos esta tarde, cuando sea el cierre formal del evento, donde va a ser. Así que ya ustedes se están enterando hoy, el anuncio formal estará saliendo el lunes en la lista del LACNOG, pero bueno, ya todos están pendientes. Los que no estén inscritos en la lista del LACNOG y deseen participar, o sea, deseen participar en la comunidad, por favor, pues pueden inscribirse a través de los enlaces que estaban puestos en la presentación de Ariel y Erika. Entonces, bien, el comité de programa, o sea, somos siete personas en este momento, está Carlitos Martínez, está Jaime Olmos de la Universidad de Guadalajara, que muchos lo conocen también, está Gustavo Mercado, que está por aquí delante, está Marcelo Ruizcai, que ya tuvo que retornar a su casa, está Hernán Mogilevsky, que no sé si anda por acá, pero también lo conocen muchos, está un tal Jorge Villa, así soy yo, y en este año tenemos como invitado especial a uno de nuestros más importantes presentadores, o sea, a lo largo de la historia del LACNOG, el señor Thomas Lynch, que le hemos pedido que nos ayude a completar el comité este año, porque teníamos una plaza vacante, y bueno, el señor Thomas Lynch va a estar con nosotros preparando el próximo LACNOG, así que muchas gracias, Tomás, por aceptar esa ayuda. La comunicación, bueno, con el comité, bueno, ahí está la dirección del comité, y algo importante, si ya tienen algún tipo de, o sea, de intento de propuesta, o de tema que les interesaría, por favor, bueno, ya pueden contactarnos a cualquiera de los que estamos acá en el evento, o también pueden contactar a algunos de los del directorio, ya sea Ariel, Erika, Mundo, Galvado, cualquiera de los que están acá, o cualquiera de los amigos que siempre nos han acompañado, como es el caso de Ricardo Batara, de Nico Antonio, o sea, todos los amigos que siempre están alrededor de lo que pase en LACNOG. Las temáticas que vamos a abordar, bueno, ahí hay una lista grande de temáticas, la lista esa no es exhaustiva, o sea, hay muchas más temáticas, pero algo importante es que nos interesan los temas relacionados con operación de redes, y bueno, todas las tecnologías asociadas a esto. Algo importante es que, a diferencia de otros espacios, donde se hace, digamos, la explicación de la tecnología, que, digamos, sería más tipo tutorial, donde usted explica las bases de la tecnología, cómo funciona, etc. A los efectos de LACNOG nos interesan las experiencias prácticas del uso de esas tecnologías, o sea, cómo cada cual está solucionando sus problemas con esas tecnologías, y eso es lo que permite enriquecer el debate, porque otras personas pueden tomar ideas a partir de las soluciones que usted ha creado. Y eso, digamos, es un poco el espíritu de lo que nos interesa presentar en LACNOG. También en los eventos, como ya vieron, hay un espacio para tutoriales, donde estaría, digamos, el aprendizaje formal de la tecnología, o también, bueno, en los cursos del ACNI Campus u otros cursos, donde pueden ver formalmente cómo funciona la tecnología. A través de este llamado vamos a estar sacando para este año dos modalidades que se pueden postular, presentaciones cortas de unos 10 minutos, presentaciones plenas de unos 20 minutos. Y adicionalmente podemos tener, digamos, algunas presentaciones invitadas y algunos paneles especializados, que con todo esto vamos a conformar la agenda. Acá está el link por el cual van a poder subir los trabajos, y yo le voy a pedir a Carlitos que muy rápidamente nos hable sobre la plataforma con la que trabajamos para los eventos, para que un poco conozcan de qué va. Gracias, George. Sí, la plataforma que usamos para el envío de trabajos es una plataforma que se llama Índico, que muy amablemente en su momento instaló Ariel, y más o menos es el único que la sabe operar. Es una plataforma muy interesante porque se usa mucho en conferencias de tipo académico y tratamos de hacer que el proceso de revisión y de interacción con los potenciales ponentes sea lo más prolijo y ordenado posible. En sí van a ver que vamos a evaluar los trabajos en la plataforma. Cuando ustedes los manden, la plataforma les va a pedir crearse una cuenta, muchos quizás ya la tengan, les va a pedir crearse una cuenta, les va a pedir algún otro dato, les va a pedir un abstract de la presentación y les va a pedir que suban unos slides. En función de eso, nosotros los vamos a evaluar. En algún caso, les podemos llegar a pedir que nos manden más información, a veces nos mandan cosas raras, como por ejemplo cuando suben slides que tienen el título y después tienen 10 slides en blanco y un muchas gracias. Es medio difícil de evaluar eso. Ha pasado, no se rígan porque ha pasado. Ahí les vamos a pedir más información hasta tomar una decisión sobre la presentación. Este año hicimos el ejercicio de lanzar el llamado lo antes posible, de hecho va a estar abriendo el lunes mismo después de este evento, para que tengan más tiempo para mandarnos sus ideas. Cuando les dije lo de las 10 slides en blanco, es en serio, eso pasó. Tampoco quiero decir que tengan que tener la presentación completamente lista y completamente perfecta para mandarla. Alcanza, sí tiene que ser algo que uno, pónganse un poco en los zapatos del evaluador, tiene que ser algo que yo pueda, por lo menos, tener una idea de lo que van a hablar, ¿verdad? Para poder tomar un juicio. Entonces, cuanto más información pueda mandar, lo antes posible, mejor. ¿Qué más? No mucho más, en realidad. Un comentario sobre la lista de temas, en realidad. Nosotros siempre hacemos el ejercicio de tener una lista de temas y actualizarla un poco, pero esa lista de temas no puede ser de ninguna manera exhaustiva. Entonces, si ustedes y algunos de ustedes, ojalá tengan algún tema que no está explícitamente mencionado ahí, pero que sí tiene que ver con operación de redes, mándelo igual, no se pierde nada. O, como decía Jorge, nos consultan a la dirección de correo del comité de programa, que a algunos de nosotros le vamos a responder. Así que, sin mucho más, a partir del lunes quedamos expectantes de sus propuestas para presentar en un lugar del mundo de cuyo nombre todavía no podemos hablar. Bueno, entonces, ya para terminar, les voy a mostrar, digamos, el cronograma que vamos a seguir este año. Así que, las presentaciones van a estar, las vamos a recibir hasta el 16 de julio. Es decir, hasta el 16 de julio de 2023, en el horario 23.59, según el horario de Uruguay, es donde cierra la recepción de los trabajos. Es obligatorio enviar el resumen de trabajo, es obligatorio. Hay personas que nada más mandan el título y no suben las diapositivas, después no podemos revisar. Entonces, la evaluación del comité se va a realizar hasta el 24 de julio al 7 de agosto. Los anuncios ya de los resultados, o sea, cuáles son las presentaciones seleccionadas, lo vamos a hacer el 10 de agosto. Entre el 10 y el 15 estaremos recibiendo las confirmaciones ya de los ponentes, o sea, si van a poder participar realmente, si van a poder estar físicamente en el evento, si tienen que ser remotos, etc. Y bueno, entre el 15 y el 21 de agosto, estamos estimando poder ya hacer una presentación de una agenda preliminar, para que, bueno, también los que están interesados en saber qué va a pasar el evento, tengan la información con bastante antelación, y los que tienen que viajar también puedan, con alguna antelación, preparar sus viajes. ¿Qué pasó con la presentación? Bueno, ¿qué pasó con la presentación? Bueno, pues, por eso, es importante que los que están pensando en participar, vayan sabiendo quiénes son los ponentes que van a estar. Y muchas veces a los ponentes les sirve ya aparecer en el web del evento para poder justificar su viaje en su lugar de trabajo, obtener los viáticos y demás. Entonces yo les pido que seamos disciplinados. La fecha final de recepción de trabajos es el 11 de septiembre. El 11 de septiembre estamos cerrando ya la recepción de la versión final de trabajo, igualmente y la presentación como tal del 2 al 6 de octubre. Así que desde ya vayan preparando sus trabajos. Hay muchas personas que conocemos y muchas personas con las que hemos estado hablando durante esta semana que tienen trabajos muy interesantes y cosas interesantes que están haciendo. Así que por favor, compártanlos con la comunidad y háganoslo saber. Así que sin más, creo que solo una noticia para los que se quedaron preocupados de ayer. Ya el tacón del zapato fue entregado. Su dueña está en perfectas condiciones. Solo fue un problema tecnológico, un desperfecto tecnológico, pero ya está todo solucionado. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Y bueno, los amigos de Alba, los amigos de Nibir Brasil que rescataron el tacón del evento. Así que nos vemos en octubre y esperamos sus trabajos. Ok, ok. Aquí está el código QR para que se puedan inscribir a la lista de la agnosia todos los que no lo han hecho hasta este minuto. Así que bueno, creo que los dejo con Sandrita que nos iba a decir algo más. Algo muy interesante. Muchas gracias. Un aplauso para nuestros amigos del ACNO. Gracias Jorge, gracias Carlitos. Bueno, recuerden, si quieren agendarse todas las fechas para la presentación de trabajo, pueden encontrar la presentación en la agenda web del evento. Ahora yo los invito a una pausa de 30 minutos y retornamos porque tenemos más tutoriales el día de hoy. Los invito al break.